hola buenos días muchachos hoy vamos a estar haciendo es que vamos a poner premiar allí sobre abajo para cubrir esto vamos a poner lo que es el aris algo así se llama vamos a poner acá vamos a cubrir todo esto todavía no hemos llenado los hoyos porque todavía no va a pasar de inspección que ya tenemos la base en cuanto tenemos ya la inspección listo vamos a poner premiar este lado y así como quedó abajo así van los tornillos este tipo de tornillo que usamos y así va el picho frame el de la escalera aquí va a ir una escalera de 4 6 estos están los hoyos ahí va a ir concreto y ahí en el hoyo sólo ser concreto de bolsa y aquí se usa el concreto de 11 cuadrado y ahí estamos y ahí va los rígeles así va quedando ya les subo la otra parte